Presentamos Entrevista Bueno, realmente el país ha esperado con mucho interés cuál va a ser el rumbo que va a tomar definitivamente esta ley de comunicación. Yo creo que debemos partir del anuncio que hizo el señor presidente de la República el lunes pasado, en el cual señaló las líneas maestras, los ejes sobre los cuales giraría estas reformas. Debo señalar que la Unión Nacional de Periodistas siempre fue partícipe de que lo mejor era una derogatoria, porque hacer parches extensos en una ley tan complicada, cambiar toda la ley, pero debe haber una ley, siempre lo hemos dicho nosotros que eso consta en la constitución y que debe respetarse ese mandato. Y además es saludable que existe una normativa. La pregunta es hacia dónde apunta esa normativa. Entonces el presidente de la República en las líneas maestras que señaló planteó algunos ejes medulares. El primero de ellos, el que tiene que ver con el respeto a los estándares internacionales. Ahí hay, como lo hemos dicho desde la Unión Nacional de Periodistas, una normativa amplia que además es vinculante para nuestro Estado. Esa es la base por donde tiene que vigilarse. Y además hay que recordar que desde instancias internacionales repetidamente se dijo, cuando incluso se estaba recién haciendo esta ley, de que se estaban violando esos estándares internacionales. Por manera que es muy saludable que el presidente de la República decida retomar ese marco jurídico que, repito, es vinculante para el Estado ecuatoriano, puesto que parte de convenios que hemos suscrito y que estamos obligados a respetar, no. Ese es el primer hecho. El segundo, que es muy importante y con el cual nosotros concordamos plenamente, lo hemos demandado desde los espacios de los gremios periodísticos, el hecho de que debe crearse un nuevo marco para la eventual sanción de algunos problemas que podrían suscitarse en el ejercicio de este derecho. Es decir, la eliminación de la Supercom y que se cree una instancia diferente. Aquí hay dos cosas concordantes. La una es el hecho de que se elimina un órgano que nosotros le hemos definido como una vergüenza para la institucionalidad democrática, que era la Supercom. Y luego que el marco regulatorio para procesar eventuales infracciones de los medios o de los periodistas tiene que regresar a la justicia ordinaria, así ha dicho el presidente de la República. Nosotros siempre hemos recordado que en el pasado, bajo el presupuesto constitucional de que todos somos iguales ante la ley, a los señores militares, a los señores policías, se los sacó de su jurisdicción especial y se los colocó bajo la justicia ordinaria. Pero con los periodistas se hizo exactamente al revés. Se creó una jurisdicción especial para sancionar a los periodistas y a los medios, con el agravante de que en esta jurisdicción especial que estaba representada en la Supercom, se habían violado las más elementales garantías del debido proceso. Pues todos recordamos que una de las cosas que escandalizó, no solamente aquí internamente, sino externamente, es de que en esta jurisdicción especial el mismo acusador era el juzgador. Y hasta el peritaje era fuese y parte. Es decir, una violación total al debido proceso. Hay un tema muy importante y yo no sé cómo se va a dilucidar esta situación si se procede a las reformas puntuales de la ley cuando hay un tema de fondo que es relacionado a la comunicación como un derecho público, que fue establecido a través de la Corte Constitucional en el 2015, me parece, con esta propuesta de reformas. ¿Qué hacemos frente a esta situación? ¿Aquí se requiere una nueva reforma constitucional? Bueno, este punto hay que recordar porque es muy importante. Yo creo que es la parte medular de la ley. Aparentemente es un concepto inocuo y uno dice es un concepto que puede estar como puede no estar en la ley, pero no es así. Porque toda la arquitectura jurídica de esta ley está construida sobre ese concepto. ¿Y por qué? Porque a través de ese concepto lo que se hace es expropiar un derecho humano para pasarlo a la tutoría del Estado. Cuando uno ve en la misma Constitución lo que es un servicio público, la primera cosa que dice es esto es una potestad exclusiva del Estado y solo corresponde al Estado supervigilar e inclusive concesionar, si es que fuera el caso, a personas privadas para su ejercicio. Lo cual es un absurdo y eso lo hicieron notar desde las altas instancias de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comunicación es un derecho humano. Pero hay algo más grave, Fernando. Este concepto no solamente que pasa el derecho humano a tutoría del Estado, es decir, lo expropia en beneficio del Estado. Lo que es más grave es preguntarse para qué esto. Y entonces, un poquitito haciendo historia, hay que recordar que la primera definición de este tipo la hizo el general Francisco Franco con la dictadura española. En 1938 él emitió una ley, la ley de prensa, y ahí se decía que la función de la prensa es esa, la de servir a los intereses del Estado. A los intereses del Estado. Entonces, lo que se hizo con este concepto es construir un andamiaje. ¿Para qué? Para que el Estado tuviera garantizado el control de la opinión pública, el secuestro de la opinión pública. ¿Y cuál es el objeto de controlar la opinión pública? La de servir de base para un proyecto político que fue el de la revolución del siglo XXI. Y evitar que situaciones como, por ejemplo, la corrupción y todos los actos que vienen del poder no sean investigados. Ahí viene el tema. Estando precisamente bajo la tutela del Estado. Entonces, corresponde al Estado definir, como de hecho lo hacía la Supercon, cuál es el pensamiento aceptable y cuál no. Y usted recordará, Fernando, que la Supercon decía qué titular le gustaba y qué titular no le gustaba de la prensa. Y hubo muchos medios de comunicación, inclusive uno de Cuenca, que fue sancionado porque el titular no le gustó al presidente de la república. El titular decía exactamente lo que estaba pasando en un momento determinado, que fue el terremoto de Manaví. Pero el titular no le gustó al presidente de la república. Entonces, aquí hay una cuestión sumamente importante sobre este tema que usted señala del servicio público. Este concepto es la piedra angular de una legislación autoritaria. Entonces, el punto es, el señor presidente de la república puede cambiar, esta es la oportunidad para hacer un cambio. Ahora no importa que sea la constitución, porque lo que importa es de que en la ley, que es la que ejecuta a la institución, a la constitución, vaya produciéndose este cambio saludable. Habrá posibilidad de seguir hablando de estos temas, gracias a la licenciada Guadalupe Fierro, presidente de la Unión Nacional de Periodistas. Vamos con Diego Flores y la información deportiva. Adelante.